Es nuestra fortaleza, Espíritu Santo ayúdame con tu poder en las luchas, en las pruebas El que nunca te falla es Cristo El que nunca te falla es el amado hermano Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor En las luchas, en las pruebas Ayúdame Señor Él es todo para nuestra vida Si bien en las luchas, en las pruebas Ayúdame Señor Con tu poder Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que ha visto los cielos y la tierra Hacedor de maravilla Está aquí, está aquí Aleluya Mi Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya Mi Señor está aquí Está aquí Está aquí, está aquí Aleluya Mi Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya Mi Señor está aquí Obrad, Obrad, Rikadad, Karek, Obrad Obrad, Obrad, Rikadad, Karek, Obrad Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido Ándelo de cara de esta mañana, confiesalo Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido Quieres tus promesas Vivir el tiempo alegre Con un reposito Él ha prometido Que me guardarán Vivir el tiempo alegre O en el conflicto Él ha prometido Que me guardarán Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Y no me canso De predicar Sal a los enfermos Salva la lluvia y la tempestad Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré O ya no Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo En la flor Si tuvieras fe Vamos aquí para tu fe en esta mañana, díganos Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermano, me diste el alma Si tuvieras Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermano, me diste el alma Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermano, me diste el alma El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Si, si, es poder de Dios Si, si, es poder de Dios Si, si, es poder de Dios Si me lave que corre mal Si, es poder de Dios 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Si, es poder de Dios 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 Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve ¡Cuando! ¡Cinturón a la chicha, estaba! ¡Cinturón a la chicha, va a ganar a chicha, va a ganar a chicha, va a ganar a chicha! ¡Cinturón a la chicha, va a ganar a 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 ¡Gloria, aleluya! ¡Lamado de Dios! 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 ¡Declárate libre de esta mañana! ¡Declárate libre de esta mañana! ¡Más, más, 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 más! ¡Declárate libre de esta mañana! 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 ¡Ante ti postrada estoy! ¡Te necesito! ¡Declárate libre de esta mañana! ¡Yo quiero decirte que te amo! ¡Qué precioso es estar así! ¡Con mis ojos cerrados! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Cristo!